El corazón, Dios cansará Con razón yo el alma mía ha recibido un golpe de dolor Yo que estaba tan ilusionado, entregado a una inmensa pasión Y me han dejado tan solito, sin darme una explicación Es por eso que yo no tengo potencia, ahogado en un llanto de dolor Llora alma mía, llora alma mía, llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía, sangra por mis penas el veneno de su adiós Llora alma mía, llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía, sangra por mis penas el veneno de su adiós Llora alma mía Y yo Yo te doy mi consentimiento Para que olvides esa ingrata mujer Que me ha dejado tan solito Llevándose todo mi querer Llora alma mía, llora alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Llora alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Llora alma mía, llora alma mía Llora alma mía, llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Llora alma mía, llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Llora alma mía, llora alma mía Una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós